¡Ja! La luz y la luz ¡Abo la luna! Para que lo escuche, mi padre Que suerte tan negra, la que yo he tenido Que suerte tan negra, la que yo he tenido Si viene mi suegra, te doy un silbido Si viene mi suegra, te doy un silbido Te doy un silbido Es que las crudas son peor que la cruda Te doy un silbido Mi suegra Si viene mi suegra, te doy un silbido